Este tendedero colgante es muy práctico, compacto, ideal para secar ropa en el baño o por ejemplo en el balcón y además es de muy alta calidad. Por este motivo viene con una garantía de 5 años. Los brazos son fáciles de ajustar, asegurando que el tendedero queda perfectamente suspendido horizontalmente de todas las puertas, barandillas y paredes de hasta 11 centímetros de grosor. Cuenta con un sistema de bloqueo inteligente que recuerda el último ajuste, garantizando que pueda volver a colgarlo instantáneamente la próxima vez que desee utilizarlo. El tendedero es perfecto para secar una pequeña carga de lavado o cualquier ropa delicada que prefiere no poner en la secadora. A pesar de lo compacto que es, usted cuenta con 4,5 metros cuadrados de espacio de secado y el tendedero puede manejar una carga de ropa total de 7,5 kilos. Otra ventaja, la sección de los brazos que entra en contacto con la puerta, la barandilla o la pared está cubierta de un material protector para evitar cualquier daño. Y por último, el tendedero es fácil de plegar de nuevo, permitiéndole guardarlo rápidamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!